¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Muy buenos días, tengan todos. En este momento estamos en la sala de reforma, en los lugares, en donde militantes y fundadores de prensa vienen a presentar una sorpresa contra, vienen a informar contra una rada de prensa para informar contra la mafia verde, contra el cartel de los ciudadanos. El primero es el seguimiento de los hechos del 15 de mayo, de los actos de represión de este honorable ayuntamiento contra nosotros. Y el seguimiento que tiene ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como es de su conocimiento, ya presentamos las tres denuncias ante la Fiscalía, ya las dimos a conocer ante ustedes, y ahora vamos a darles a conocer el seguimiento que tenemos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y así mismo también vamos a hacer un anuncio importante. Por la trascendencia del hecho, me voy a permitir mencionarles que hemos estado en contacto con el visitador, él nos contactó y nos dio todas las facilidades. Ya presentamos una primera queja. Aquí la tengo, una primera queja ante la Comisión. Esta es la primera queja que presentamos. Ahorita vamos a presentar la ampliación. Ahí se nota más o menos. Esta la hicimos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y vía correo electrónico ya presentamos la ampliación, que es la que vamos a dar a conocer en este momento. Como les mencionaba, por la importancia y la trascendencia del hecho para los ciudadanos, me voy a permitir leer algunos puntos y los fundamentos legales que nos permiten nosotros ir y solicitar el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo firmamos algunos compañeros. La presente denuncia tiene como finalidad que esta autoridad protectora, perdón, perdón, va dirigida al maestro Marco Antonio Tot Ewan, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, presente. La presente denuncia tiene como finalidad que esta autoridad protectora de los derechos humanos que usted dignamente representa, ejerza sus facultades en la materia de manera exhaustiva, realizando una vasta investigación de los hechos que se denuncian, con lo cual se acreditará de manera fiaciente la transgresión de los derechos humanos que sufrimos por parte del personal del Ayuntamiento de Benito Juárez, para que en el caso de acreditarse los actos, se proceda conforme a derecho, en contra de quienes resulten responsables y se tomen las medidas pertinentes para que los principios de certeza, legalidad e imparcialidad, que deben regir todo procedimiento de investigación, si no se permitan las prácticas que los funcionarios del municipio de Benito Juárez realizaron en contra con lujo de violencia. Se solicita que esta autoridad quiera las medidas cautelares correspondientes para que los servidores públicos del municipio de Benito Juárez o personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se abstengan de menoscabar los derechos de los ciudadanos que ejercemos legítimamente nuestro derecho a las reuniones y libre expresión a fin de evitar la consumación irreparable de las violaciones a nuestros derechos humanos. Lo anterior con fundamento en el artículo 40 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, artículos 116 y 117 de su reglamento interno y 50 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Lo anterior se encuentra sustentado en los siguientes hechos. El 15 de mayo del año 2021, en un horario aproximado de las 9 horas, nos encontrábamos en una manifestación pacífica en la conocida Glorieta del Albañil, Avenida Cabá con López Portillo, ya que como ciudadanos tenemos el derecho a la libertad de manifestación, es decir, el derecho a expresar en público nuestras ideas como un reclamo o protesta. En ejercicio de ese derecho, nos reunimos para ejercer de manera conjunta, dinámica y pacífica nuestra libertad de expresión, nuestro derecho a la manifestación. Sin embargo, como a las 10 de la mañana y en un claro abuso de autoridad, personas vestidas de civil con armas blancas, presumiblemente trabajadores del Ayuntamiento Verde, navajearon las lonas que contenían consignas en contra de la mafia verde, que teníamos colocadas en dicha Glorieta, intimidándonos y vulnerando nuestro derecho a la manifestación pacíficamente. Es importante mencionar que la policía municipal llegó casi en el instante en que llegaron los golpeadores, presuntamente trabajadores del municipio verde, los cuales fueron detenidos y liberados en el acto, por lo que podemos advertir que tenían conocimiento de la conducta delictiva de dichas personas. No omitimos mencionar que es la tercera vez que nos agreden, la primera con la destrucción de las fotografías en el Museo de los Zampones, corruptos y kenocidas de México, la segunda descolgaron una lona del Palacio Municipal y dejaron caer sobre los manifestantes y periodistas que cubrían una conferencia de prensa en la Esplanada Municipal. Con la realización de las conductas señaladas, se acreditó la vulneración a los siguientes derechos. En primer lugar, a los derechos de reunión y libre expresión consagrados en el artículo 7, 8 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 19 y 21 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, vulneraron diversos dispositivos legales que reconocen y protegen el derecho a la libertad personal y que por lo tanto prohíben las detenciones ilegales o arbitrarias, específicamente los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numerales 1 y 2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, 9, numerales 1 y 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 1, 2 y 8 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Con sus acciones, los agentes responsables faltaron a la obligación específica como integrantes de los cuerpos de policía, establecidos en el artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 65 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, así como el artículo 7, fracción 1, 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se adjuntan las siguientes fotos de los servidores públicos municipales que fueron enviados presuntamente por la Presidenta Municipal con licencia. Génesis 24 de esta�맞 around 1, 15 de la ley de sottovisualmente y 5 fledgache. Mucho como está arriba. $1.2 va a hacer esas fotos? Sí. Está pisando la lona. Está pisando la luna Por lo anterior es que se solicite el apoyo de esta comisión para que se allegue de elementos de pruebas suficientes que acrediten los hechos narrados, ya que la presente denuncia ubica la conducta en situación de modo, tiempo y lugar, los cuales permiten a cualquier autoridad realizar diversas líneas de investigación como 1. Solicitar información al municipio de Benito Juárez a efecto de que informe si las personas que participaron en el retiro de la luna tienen algún empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza dentro del municipio de Benito Juárez 2. Que la autoridad municipal rinda un informe pormenorizado de los hechos e indique el nombre del funcionario que ordenó retirar la luna con lujo de violencia 3. Que el director de desarrollo urbano del municipio de Benito Juárez informe el motivo por el cual participó en el retiro de la luna que era parte de una manifestación pacífica cuando dentro de sus funciones como servidor público no se encuentran las de retirar lonas en manifestaciones pacíficas 4. Ordenar el inicio de procedimiento de investigación al órgano interno de control del municipio de Benito Juárez por el maltrato y prepotencia por parte de los servidores públicos municipales 5. Que sufrimos los manifestantes al colocar una luna donde señalábamos que es nuestra inconformidad de forma pacífica y ordenada 5. Por lo anteriormente expuesto solicitamos realizar las investigaciones correspondientes que permitan en su caso confirmar la violación flagrante de los derechos humanos de todos nosotros 5. Firma hasta aquí presentes. Muchísimas gracias. Ahora correspondería a mi compañero Juan Carlos darles a conocer otro anuncio El domingo 30 de mayo a las 10 de la mañana estaremos llevando una mega marcha a partir de la glorieta donde fuimos agredidos La glorieta del albañil, toda la portillo, Usmal, de la Usmal tomamos la Tulum y llegaremos a este punto ¿A quién convoca el candidato al pueblo? Convocamos a todos los que fueron multados sin razón A todos los que sus familiares fueron llevados al torito sin justificación A todos los que cerraron sus negocios por la falta de apoyo A todos los que Aguacán les cobró de más A todos los que compraron o pagaron por un contenedor A todos los que no fueron atendidos en el centro de salud A todos los que fueron asaltados Y lo más importante aquí Que le hacemos una invitación clara y precisa A todos los candidatos A diputados federales Y los candidatos a presidentes municipales Como es el Guaso Como es Obando Como es Lupita, Rodríguez A Chucho Pol y a Janixio Para que se unan a esta manifestación del pueblo Como protesta De todas las acciones que ha llevado este ayuntamiento Que todos sabemos Y que no vamos a ser parte Este 6 de junio De este atraco que le quieren hacer a la democracia Porque estamos convencidos Que este movimiento No depende de un solo hombre Un solo grupo Depende de la participación Consciente y organizada De hombres y mujeres Que estamos decididos A tomar las riendas de Cancún En nuestras manos Por el bien de nuestros hijos Y hagamos todo lo posible Para que tengamos Todas las familias Bienestar Felicidad Y tranquilidad En nuestros hogares Es la invitación Que le hacemos Muy claro a los candidatos Muchas gracias ¿Cuándo va a ser la marcha? El domingo A las 10 de la mañana 30 de mayo En la glorieta Donde fue agredido el pueblo La glorieta del albañil Muchas gracias Y bendita Gracias Pues es así como hemos terminado Esta octava Asamblea informativa Muchísimas gracias a ustedes Nuevamente un aplauso De nosotros Para ustedes Que nos pasa de favor Y compartir Todas las benditas Redes sociales Y aún hay más Vamos a seguir más fuerte Gracias a ustedes Gracias Gracias a ustedes Nos vemos en una próxima emisión Para que encuentran Ahí contra el punto de noticias Muy bien Gracias 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 a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes